Música Bienvenidos amigos fotógrafos de raza a su programa de fotografía Donde lo más importante siempre es su mirada como fotógrafas y fotógrafos Hoy con un programa muy muy especial Donde vamos a estar incorporando también lo que es la fotografía deportiva Este tipo de fotografía tuvo su desarrollo en el Coliseo Neuquino Con el campeonato argentino de motocross Entrevistas a fotógrafos, imágenes y mucha adrenalina Vas a estar compartiéndola También vamos a tener lo que es la presentación de lo que se viene El Festival de la Luz, este prestigioso Festival Internacional de la Fotografía Neuquén es sede y va a estar compartiendo para toda la Patagonia Las imágenes de grandes fotógrafos Y desde la parte técnica vas a tener hoy la presentación Para que conozcas un nuevo accesorio El Grip, este disparador vertical Bueno, vas a ver para qué te sirve Y por qué lo tenés que tener en tu equipo Y muchas sorpresas más Así que no te pierdas ni un instante ni un segundo de este programa Voy a tratar de pensar Y no zumbar Para que ser flor De samurái El cabezazo tucumano Y una marca en la mano Y, oh, cavarse en el honor Y mirámonos para gobernar Eliminémonos del mapa Hoy en esta hermosa tarde de domingo Nos encontramos en el Coliseo Este lugar que es parte de la actividad deportiva en la región Hoy la cita es realizar fotografías Y entrevistar a los fotógrafos Que están cubriendo esta gran actividad deportiva Hola, ¿cómo andan muchachos? Bueno, desde ya muchas gracias por esta nota Saben que es importantísimo la difusión de este tipo de deportes Y, bueno, gracias a ustedes podemos estar en la mira Y en la vista y en el habla de todos los chicos que ven este programa, ¿no? Esta es la cuarta fecha de este campeonato patagónico de motocross Que está pactado a 10 fechas Las primeras 3 fechas nos trasladamos a la cordillera Donde se hizo inicio de este campeonato Y, bueno, hoy nos toca desembarcar acá en Neuquén El circuito de Neuquén es un mítico circuito de motocross Es uno de los tres más viejos Y los tres mejores que hay en el país Eso hace tener una gran convocatoria de gente Y de pilotos, ¿no? Como podrán ver, hay pilotos de todos lados De todos los lugares de la República Argentina Y de toda la Patagonia Para los fotógrafos que vienen a compartir esta pasión Haciendo sus fotos Algunos tipos, consejitos, cómo ubicarse Y cómo tener un trámite para que no arriesguen el tema de la seguridad, sobre todo Sí, bueno, como ustedes podrán apreciar Tenemos un grupo de banderilleros Que está permanentemente fijándose que no haya ningún caído Y que no se cruce la gente por el circuito Generalmente lo que nosotros tratamos de hacer Es poner un chaleco o alguna identificación Que eso certifique que están sacando fotos Porque, bueno, todos saben que si alguna moto se despista O algún problema Las consecuencias pueden ser gravísimas De todas maneras, tenemos servicio de emergencia Tenemos la ambulancia con alta complejidad Está el médico Pero hay que tratar de evitar todo tipo de accidentes Así que la recomendación es fundamental Es ponerse en lugares donde no sean peligrosos O donde una moto no se pueda despistar Gracias a ustedes por estar hoy aquí presentes Y bueno, ya que está, dejame pasar un chivito Toda la información la pueden obtener por www.mxdelsur.com.ar Es nuestra página oficial del campeonato Y es la que nos da la posibilidad de también poder difundir Y levantar todo lo que es clasificaciones, fotos Y todo lo que acontece con este campeonato Que, bueno, creo que está por buen camino Y está promediando ya la mitad de año Con una gran cantidad de pilotos Le vamos a ayudar un poco con los consejos técnicos En lo que es una cobertura fotográfica De un evento deportivo de estas características ¿Qué es lo que tenés que tener en cuenta? Bueno, lo primordial va a ser la utilización de un buen zoom El hecho de que vos puedas trabajar el zoom Va a significar que puedas acercar obviamente la imagen Pero ahí tenés un problema, el enfoque Así que tratá de trabajar en el caso de que trabajes con cámaras Que tengan la posibilidad del enfoque servo Eso te va a permitir ajustar el enfoque A medida que el objeto se mueva Otra situación va a ser el hecho de trabajar Por ejemplo, hoy con un ISO bajo Entre 100 y 200 es suficiente Y si te falta luz, vas a poder subirlo hasta 400 Lo que te va a indicar la posibilidad de trabajar esto Con velocidad de obturación más alta Acordate que acá en el movimiento es lo primordial Así que para que vos puedas ajustar la velocidad Trabajá en modo Si tenés una cámara de Nikon En la opción S, prioridad de velocidad O en la opción de Canon Que va a ser una prioridad TB Eso hace que vos ajustes a una velocidad promedio Entre 250, 500 o 1000 Y la cámara sola va a ajustar Lo que es el valor del diafragma Y bueno, si tenés más ganas de jugar Trabajá en manual Dándole prioridad siempre A la velocidad de obturación Y buscá el fotómetro Sí, la agujita que te quede en el medio Y vas a tener buenas fotos Ahora vamos a buscar más consejos Entre los fotógrafos que están cubriendo Esta actividad deportiva Bien, nos encontramos con unos amigos del curso de fotografía Y bueno, ya casi colegas también que estuvieron participando En esta etapa deportiva Bueno, Gerardo, contanos un poquito Cómo ha sido esta experiencia La verdad que es una experiencia muy linda Nueva para mí Porque bueno, te obliga a trabajar en varias opciones Para ir probando y viendo Después cuando analicemos las imágenes En qué fallamos Trabajamos con ISO 200, con ISO 100 Con ISO 400 Con velocidades en 1.500, 1.400 1.250 ¿El equipo con el que estás trabajando? Una Canon X30 Una Pro ¿Tu nombre? Cintia Bueno, Cintia Contanos un poquito Cómo estuviste trabajando También con los ISO ¿En cuánto? 200, 100, 400 ¿Y cómo estuviste trabajando en el tema de la velocidad? ¿Trabajaste en manual o prioridad? En manual Bien, ¿y las velocidades? Altas Bien amigos Actividad que estamos cubriendo Bueno, y fotógrafos que estamos encontrando Contanos tu nombre Mi nombre es Daniel León Bueno, soy fotógrafo amateur Y estoy apoyando al grupo de Cutracó y Plaza Wincul Que han venido a competir en varias categorías Y bueno, haciendo dos tipos de hobby Las motos y la fotografía En la parte técnica ¿Cómo estás trabajando? ¿Modo? ¿Y cómo laburas? ¿Con prioridad de velocidades? Según la velocidad de apertura que necesites Si es en velocidad Si es en largada Que es una exposición fija Bien Trato de trabajar con las predeterminadas Y por ahí con alguna personal Para darle un poquito más de fuerza a la foto ¿Cuál es el mejor lugar para vos? Y el mejor lugar es una buena curva Y con este tipo de zoom Donde tengas en un solo movimiento el salto No hay que golpear Si nunca fui bien recibido No sé qué hago acá Hoy me despido de todo Todo lo que me hizo mal Otro amigo fotógrafo Cubriendo la actividad En este caso ¿Cómo es tu nombre? Jorge Cacinelli Bueno, Jorge Bueno, contanos tu equipo primero La presentación del fotógrafo Tiene que ser ¿Y el equipo? ¿Qué equipo? Un Nikon D200 Contanos, hace mucho que está con esta actividad Vos te dedicás solamente a la fotografía deportiva Exacto Sí, sí, sí Me gusta el deporte Y es lo que me moviliza, digamos Mi trabajo es diseño gráfico Pero me gusta esto Lo tomo como una actividad Que me llena Entonces, me encanta Y la ubicación es fundamental El sol siempre Después buscar fondo Tratar de armar la escena, digamos Porque es lo lindo, digamos Del deporte Saludos vosotros Fue de raza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!